Quiero que le demos un fuerte aplauso a nuestra amiga Azucena, Norma Azucena Rodríguez Zamora, ¿verdad? ¡Aplausos! ¡Nos recibimos de gala mamita! ¡Nos recibimos de gala! ¿Cómo estás mamacita? No me vas a opacar, amigo. ¡Ah, no! Ella viene, mira, no nos pusimos de acuerdo, pero ella dijo elegante para el programa de gama y yo dije elegante para la compañía de mi amiga Azucena. ¿Cómo estás mi amor? Muy bien, gracias a Dios y quiero felicitarte por este programa. La verdad es que te deseo mucho éxito y te felicito porque eres una persona muy emprendedora. Gracias, mi amor, gracias. ¡Ay, estoy temblado, hermanos! Mira, yo la conozco desde Chama, desde Chama. ¡Qué amoroso! Sí, nos conocemos de toda la vida, pero es una bendición y un orgullo porque de verdad nos representa a todos. Ahorita vamos a entrar en detalles cómo llega ella hasta allá donde está. Ahora sí, vamos a preguntar. La primera pregunta, mis amores, que ustedes me mandaron a mi correo, 300 preguntas me mandaron y de las cuales yo escogí 20 nada más. No es cierto. Me las eché comiéndome un pollito. Luego les voy a decir cuál. ¿Quién es Azucena Rodríguez San Juan? Bueno, mira, soy una mujer, tengo 34 años. Soy madre de una hermosa niña de 6 años y me considero una persona comprometida, trabajadora, responsable en mis actividades y muy emprendedora. Y lo eres, hermano, lo eres. Lo hemos estado comprobando. Te seguimos en tus redes sociales. Gracias. Y mira, aparte te conocemos a tu familia, entonces yo sé que eres una mujer comprometida. Y gracias de nuevamente estar aquí porque de la nada sí salió. ¿Cuándo? Tal día. Ok, nos vemos y se comprometió porque tiene tantos compromisos y darse venir a una hora con Gama y yo jodearme con las de Curul. ¿Eh? ¿Cómo la vendes de ahí? Nos encanta. Muchísimas gracias por pensar en mí. No, y gracias también tú que te das aquí una vuelta con Aquino y con Javier Hernández. Muchas gracias. Muy talentosos. A ver, ¿cómo fue tu infancia? Porque yo conozco a Blanca, pero de tu infancia no, porque sí me llevas dos que tres añitos. Entonces, no coincidimos, mi amor. Aparte que yo andaba en calzotix en la infancia. Tú no. Tú eres más una niña bonita y yo era más reventadito. No, pues realmente fui una niña muy tranquila. Muy tranquila. Recuerdo yo, bueno, tan solo toda mi educación desde el preescolar hasta la preparatoria fueron en escuelas de ahí, de la cabecera del municipio de Tihuatlán. Y siempre, por ejemplo, tan solo la Morelos, que queda enfrente de mi casa, su casa, que estaba el parquecito ahí, nunca, siempre salía de la escuela a la casa. O sea, ¿no? Muy tranquila, cero problemática, llegaba siempre a hacer la tarea tranquila, pero eso sí, muy participativa, porque salía en todos los bailables, amigos y por haber, mi mamá me decía, oye, ya no alces la mano porque quieres salir en todo. No, pero realmente me gustaba participar en lo que fuera, obras de teatro, en las rondas, en bailes, bueno, te hace acordar también que me gustaba por ahí también imitar a un personaje, entonces sí me ha gustado ser muy en ese sentido, era muy, muy participativa, pero digamos que no fue muy trajeza, ni muy de nada, que le dieran dolores de cabeza a mi papá, no, todo lo normal. Aquí, aparte, aquí, siempre se vienen a sentar reinas de belleza, mi amiga también fue reina de belleza, ¿verdad? ¿Cuándo fue? Bueno, fui en la secundaria, en la secundaria de Cuauhtémoc, ahí fui reina del estudiante y en el coba también participé, claro, en la prepa también representé al instituto y ganamos, ganamos, nos fue bien. ¿Pero qué por qué fue aquí? Reina del cobaer, de señorita, señorita cobaer, cobaer ganó la zona. Reina del estudiante. Aquí vienen puras reinas de belleza, pero estudiada, no cualquiera, porque luego no. Ya, 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 ya. Ay, déjala, déjala. ¿Y qué querías ser de niña, mamá? Sí, querías, o sea... Bueno, ¿qué querías dedicarme o estudiar? Fíjate que siempre decía yo, quería ser maestra o contadora pública. De muy pequeña, yo le ayudaba a mi abuelita en el negocio, ahí me gustaba despachar y todo en la mercería, y como no sé, me emocionaba, yo creo que estaba ahí contando el dinero, veía muchas monedas, y decía, quiero ser contadora. Y de ahí, bueno, decía yo que también, más grande, que quería ser maestra, porque pensaba yo que tenía esa vocación, y bueno, pues ya uno, después, cuando estuve en la prepa, que nos dan ahí una clase también de educación, ajá, vocacional. La profesora Edi. Exactamente, entonces, bueno, ahí en ese entonces, estaba como muy de moda la carrera de ingeniería industrial. La magia del petróleo en aquel entonces. Y ya, bueno, decidí estudiar esa carrera. Ay, no, pues mire esta muchacha. Leida y Escreveida, no, pues, chamacas, pónganse a leer, no nada más de ser bonitas y creen que todo les va a llegar, lean, lean en el periódico, la vaquera no les sirve, no les sirve tú ni vanidades, o en vanidades, pero leanse los artículos de ciencias. Esta muchacha, miren, es estudiada, sí, hay que echarle ganas. Bueno, y bueno, ya me dijiste, ¿qué tíos tienes? ¿En dónde te preparaste? Estoy egresada del Tecnológico de Costa Rica. Ay, miren, también se vino a echar a casa y salivusos acá a Costa Rica, la muchacha. Acá vino a hacer... En la institución. Vino a hacer amigos y amistades. Recorriste toda la zona norte y ahora recorres muchos estados, ya no municipios. Sí, ya tenemos el compromiso, sí, claro, de ya, bueno, con este... En este puesto en el que estoy, la verdad, me da la apertura y la oportunidad de estar en diferentes municipios, incluso, sí, en diferentes estados. Sí, he visto, he visto que ya andas por ahí para acá. Y qué bueno, porque eres diputada federal, no eres diputada locales, federal. O sea, nos representa a todos los mexicanos. Muy bien. ¿Cómo inicia tu carrera política? Yo sí me acuerdo, pero para los que no se acuerden... Claro. ...y para los que no conocen, cuéntanos, mi amor, ¿cómo fue? Bueno, mira, es en el año de 2013 donde tenemos la oportunidad de participar y de venir en la planilla, en el municipio de Tijuana, jugando la candidatura para presidente municipal. Afortunadamente, bueno, se gana el proyecto y eso me da la oportunidad. Y también decirlo, que gracias al tema de la paridad es lo que me da esa garantía de venir en una planilla donde se escogen a cinco regidores de venir en la posición número uno. Y, bueno, se gana el proyecto del año 2014 al 2017. Estoy como regidora en el municipio de Tijuana. Y de ahí, bueno, llevo poco tiempo en la política, pero la verdad, con cargos muy importantes y donde, la verdad, también me he esforzado mucho por hacerlos con absoluta responsabilidad y con permiso. Sí, no, y como dice, hermana, existen muchas personas que tienden a subir, como tú, y hay otras que nada más suben a atender, hermana. Pónganse las pilas, pónganse las pilas. Estudien y aprovechen todas las oportunidades que la vida y el Creador nos brindan. Y cuando las tengan, sepan las desarrollar, no nada más es, y ya pasé. Porque la vida no es para pasar nada más, la vida es para enfrentarla, para disfrutarla. Y trabajaste bien, lo hicieron bien, porque, mire, yo les voy a comentar algo. Me llevan mordida. ¿Eh? Me llevan mordida. No, no me llevan mordida. Ay, no, nos va a escuchar ahorita las cuatro tey nos van a quitar esto. No, 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 no. No hubo mordida de nada, no. No, que a pesar de que yo no estuve en esas campañas y en eso, a mí ese, el gobierno donde ella trabajó, a mí yo trabajo. O sea, por eso digo, trabajaron bien, porque aperturaron, abrieron el abanico, no se quedaron los mismos. A eso me refiero, y yo la verdad. Yo la verdad, soy una persona muy agradecida. Gracias. Muy bien. Gracias, Manita. A ver, seguíamos con la siguiente pregunta, con la siguiente pregunta. No, ¿cómo puedes conocer? ¿De un comercial? Ay, qué perra, mi amiga. Vamos con la siguiente comercial. Charlo Hernández. Ay, qué perra eres. Charlo Hernández. Ay, no, perdón, es que… Icon Blonde. De Manos de Ángel. Obviamente, Armando Garolón. 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 Manos de Ángel. Qué olor. ¡Suck that! ¡Suck that! ¡Suck that! ¡Suscríbete! 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 Para que la gente entienda Porque uno nada más cree que ustedes se van a sentar Y que ustedes se van a dormir Y que ustedes nada más van a cobrar Y que el gobierno les paga todo Porque eso ya cambió Así se tocó vivir la diferencia La austeridad, la verdad Ay no, todo le tocó diferente Para que ustedes conozcan ¿Cuáles son las funciones de un diputado? Eso es muy importante Y bueno, tenemos dos funciones muy importantes La primera es la de legislar. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros proponemos iniciativas de ley, de reformas a la Constitución y también hacemos exhortos o puntos de acuerdo que les llamamos, dependiendo de cada tema a la dependencia que corresponda. Y además de eso, también es muy importante la labor social, la gestión social que realizamos y es por eso que una servidora tiene una casa de nace en el municipio de Tihuatlán, porque es ahí donde podemos atender a los ciudadanos y recibir todas sus solicitudes y todas sus inquietudes y necesidades y tratar de ayudarles a su trabajo. O sea, para que entiendan, está nuestro libro, bien padre, de nuestra Constitución Mexicana y por ejemplo el artículo 3, que es el emblemático de nuestra educación. Entonces ellos lo que hacen es, si necesitan una reforma, ellos las proponen y entre todos los diputados reunidos, deciden si se aprueba o no esa modificación al artículo 3. A eso se refiere ella, ¿verdad? Aparte de ya lo demás, que es la ayuda social, pues no lo entendemos claro. Ella está, tiene su enlace y ayuda a los más necesitados y no nada más a los más necesitados, porque hay gente, bueno, no, pues si el que va y que pide es porque lo necesitas, ¿verdad? ¿Y qué apoyos tienes ahorita que estamos hablando de apoyos? Porque la gente, yo soy bien pedicha, mamita, me voy a ir a formar mañana. Anita, apunta mi número. Apunta mi número. Mira, no sé si ya diste cuenta o se dieron cuenta que estuvimos consultando tablets, también está con el tema de la nueva modalidad para que los niños y las niñas tomen sus clases y a la falta de esta herramienta en la mayoría de los hogares. Entonces, hicimos, planteé este programa que tuvo mucha aceptación, entregamos alrededor de 60 tablets en casi mes y medio y como fue mucha la demanda, entonces vamos a seguir, aprovecho este espacio que nos permite para que quienes así lo deseen y estén interesados, pueden ir a dejar la solicitud. Estoy pidiendo una solicitud con la copia de la boleta, digamos que como filtro, si estoy pidiendo que tengan un promedio de 9 para arriba, también para motivarlos e incentivarlos también por su buen promedio, por su buena labor, etc. Entonces, hasta fin de este mes vamos a seguir recibiendo solicitudes y ya posteriormente para entregar las plantas. Entonces, apúntale tú, mi amor, que me estás viendo, apunta a tu hijo, no te quedes fuera y es para ayudarte, para ayudar a tu chamaco, porque mire, hay muchos gobiernos que quieren a ciudadanos tontos, pero ella está haciendo esa labor, te está ayudando para que tu hijo lea, para que tu hijo se instruya. Mira, la educación depende de todo, sí, depende del gobierno, pero también depende de la caja, tampoco asusten a ver a tocar puertas, vas a querer la tablet, no ves y lleva la solicitud, lleva la boleta, den un promedio bueno y va a estar tu tablet. Vale, ya, de verdad, porque así es, no me gana más que hago escándalo también y así le leo, mis amores. Bueno, ¿te gusta ser diputada? La verdad es que es una labor que sí disfruto mucho y sobre todo lo hago con absoluta responsabilidad y compromiso. No es así decir, ay, soy diputada, cualquier cosa. Hay que tomar las cosas muy en serio, con mucha responsabilidad para poder dar resultados. Pero, pero, si te gusta. Sí me gusta, por supuesto. Hasta salud, no hay, mi amor. Bueno, le sigo solita. Miren, aquí traigo yo unas preguntas que la voy a agarrar yo de la maroma. Van a ver. Y ahora que estás más cerca de los ciudadanos, que por tu casa de enlace, yo también veo, no nada más entregar tablas, entregas despensas, porque te he visto laborando con muchos amigos de Tihuatlán. Sí, 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 sí. ¿Cuáles son las necesidades que tiene la gente o las que tú tengas más clara? Mira, yo creo que ahorita también por el tema de la pandemia, me han llegado muchas solicitudes en cuestión de salud, en cuestión de medicamentos, de apoyos económicos, más que nada, para poderse realizar estudios, análisis, ir a consulta médica, surtir recetas. Yo creo que eso es por lo mismo, yo creo que como en cada familia hay gente que ha perdido sus trabajos y de por sí normalmente las familias en promedio pues tienen para lo indispensable. Y aún así laborando uno o dos integrantes de la familia con este tema de la crisis sanitaria y ya una crisis económica pues ha dificultado mucho a las familias salir adelante. Esta ha sido una de las necesidades que más me ha tocado cubrir en estos meses, en estos meses que llevamos ya de la pandemia. Y bueno, hemos también de manera personal emprendido muchas acciones, como lo mencionaste, que en su momento hicimos una gran labor y entregamos alrededor de mil testes a diferentes localidades de ahí, de Tihuatlán. Nos fuimos a las colonias que considerábamos pues era gente más vulnerable y que necesitaban más. Aparte de eso, cada mes nosotros entregamos una despensa a los adultos mayores en Planteayala y recientemente se inició un programa para madres solteras, donde ese se está implementando en la cabecera municipal. Y muchas gracias, porque precisamente por esta pandemia mucha gente no va ni a los centros de salud, no va ni a los hospitales públicos ni particulares por temor a infectarse. Así es. Entonces, muchas gracias que te acerques, que tú llevas esas campañas de salud, a lo mejor por una consulta médica la más sencilla, por una gripa que sí se puede distinguir, porque hay síntomas de gripa y hay síntomas de COVID, recuérdenlos, por una alergia. O sea, gracias que sigues dando estas campañas porque no es de ahorita y también te agradezco que las personas que te apoyan sean de Tihuatlán y que sean de diferentes medios, el doctor, el estilista, los profesores, los abogados que te acompañan, muchas gracias. Entonces, eso es muy importante, dar chamba, no nada más ir y entregar, pero dar trabajo que te acompañe y gente profesional. Claro, hacer el trabajo en equipo, eso es muy indispensable para poder arrancar más. Ahora vamos con una pregunta peliaguda, porque saben que ahí hasta me pica la cabeza. Ay, nos vamos a comerciar, ya me dijo mi productor, de pana, ya saben, de nuestra modelo, cantante y mujeronón, nuestra pana chica de Tuxpan, nos vamos con este comerciar. Ay, nos vamos con este comerciar, ya nos vamos con este comerciar. Yo te he hecho el estarbado, ya nos vamos con este comerciar. Vale, y nos vamos con este comerciar. Ahora vamos con este Carrie Cancel. Dar ولquara, ya me dijo ser así. Te daré dudas, ya no nos vamos con este seguir. Ay, nos vamos con este comerciar. Y ahora vamos con este precision. Ustedes sonar nesse activo dadurch. Ay, tubo, te decepiro te quedo. Entra la mirada. Regresamos chicos, regresamos con nuestra diputada general, nuestra amiga, vecina tihuateca, vecina de la zona norte del estado de Veracruz. Obviamente de Tihuatlán, Veracruz, palador turístico de la zona norte del estado de Veracruz, donde la madera es convertida en arte y ella hace honor a nuestro nombre, el lugar de la divina mujer. Carísima y perrísima mi amiga Norma Azucena, Rodríguez Zamora, para que vean que en este programa no nada más es de charrelajo, un día vamos a traer este tipo de personalidades para que la conozcan a fondo. Vamos a hablar de su trabajo y también vamos a hablar de su vida personal, porque yo como pati chapoy, chismosa y hasta la cocina. Ocho como agua de melón. Bueno, vamos a entrar en un tema que yo soy muy cauteloso, que sí estoy de acuerdo, pero como que no estoy de acuerdo, y tú me vas a decir qué postura tienes, porque es un tema que está haciendo revuelo a nivel mundial. Latinoamérica, las mujeres lo están cantando y lo están exigiendo. ¿Qué postura tienes tú del aborto? Muy bien. Bueno, el tema del aborto sí es un tema muy delicado, muy dividido además. Sin embargo, como en mi grupo parlamentario, como diputada del PRD, la interrupción legal del embarazo sí estamos a favor. De hecho, hay compañeras, compañeras diputadas, que han propuesto iniciativa al artículo cuarto de la Constitución para que la mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo y en ello entra el famoso ILE, por sus siglas, Interrupción Legal del Embarazo, en las primeras 12 semanas y bueno, sí estamos a favor. Sé que hay, que sí sé que este tema es polémico, está muy dividido porque hay archivistas que están a favor y hay también el grupo de Provida, donde bueno, sabemos cuál es la postura. Pero sin embargo, como es un tema que sí está en nuestra agenda de nuestro partido político. No, y de verdad es un tema, yo te voy a decir, si estoy a favor, qué bueno que se hagan, si estoy a favor, en algunos casos, no, verdad, yo creo, considero la planificación, pero van a haber casos que no es planificado. Claro, y aquí lo que pasa es que es bajo ciertas circunstancias. Sí, claro, sí, claro, sí, sí, si el psicólogo riesgo, el producto o la mamá puede decir que tenga derecho a decidir. Claro. Y también si es producto de una violación. Exacto, si es una niña, si es menor de edad. Así es. O sea, en esos casos, yo creo que sí. Salgo esos casos. Qué bueno, para que no crean que nomás es de abortar y decir, ah, ya, no. Por eso están los diputados, porque regulan, no nada más, sí, es legal abortar, pero hay cláusulas, hay excepciones y detallitos en los artículos donde sí y en donde no. Entonces, para que sienta la gente, no nada más decir, sí, a favor, no, a favor, hay que estudiar, hay que estudiar, vean las gacetas públicas, las que lanzan los periódicos de renombre en nuestro país, ahí viene todo lo que los diputados aprueban y lo que no. Hay que estudiar, hay que leer, no nada más, echar el relato y estar viendo la televisión. Ahí ponen el canal del Congreso de vez en cuando, un domingo que andes crudo, mi amor, ponen el canal del Congreso, porque es cuando más se te quedan las cosas. Ay, no supiera que de qué enfermedad me manda a operar, pero ya sé que es cruda, ¿sabes? Ay, cruda, voy a amanecer el domingo, luego les cuento por qué. Ay, vamos, vamos a echarnos unos alimentos, vamos, vamos, de reunión, reunión para que no nos regañen. Vamos, y ya que estás aquí, mi amor, y todos saben que yo soy una persona abiertamente, siempre lo he dicho, y no porque algunos dicen, pero ¿por qué lo dicen? Lo digo porque a lo mejor no soy ejemplo, a lo mejor no ser buen ser humano al 100%, trato de serlo, sé que tengo mis demoles, pero a lo mejor puedo ser inspiración para otro ser humano, y agradezco la vida que tengo, y desde ser homosexual, bueno, es la vida que me tocó, así el creador me mandó, me ama, no estaré de acuerdo al 100% con las personas de mi preferencia, de mi sexualidad, de mi género, como gustes o como vecinas, pero vamos a preguntarle a mi chistada, ¿estás a favor del LGTB, TCC, etcétera? Sí, por supuesto, este tema también está dentro de nuestra agenda, el PRD ha estado mucho en acompañamiento de esa comunidad a nivel nacional, nosotros tenemos una secretaría específica de la diversidad sexual a nivel estatal también, precisamente para ver todos esos temas, y por supuesto que estamos a favor, en acompañamiento de esa comunidad, ¿y qué es lo que buscan? Bueno, que se les respeten los derechos, y sobre todo que no sean discriminados por su posición o su preferencia sexual. Somos seres humanos, y la constitución dice ciudadano mexicano, no dice si eres mujer, si eres hombre, si bajo tu puerta, tu casa, tu hogar, haces, te metes, sacas, ese es tu problema, la constitución nos avala, y qué bueno que tenemos una mujer que está a favor de nosotros, somos seres humanos, todos tenemos derecho a la vida, a ir al baño, a dormir, a casarme, a heredar, qué bueno que la ley reconozca. Bueno, le seguimos. El tema de la violencia, y mira que, ya no lo digo, pero tú sabes el tema de la violencia, a ti te tocó bajarla fuerte, sigue siendo prioridad en tu mundo. Sí, y es un tema, en realidad, que nos preocupa, y que nos debe de ocupar. Tan solo, en México, al día, asesinan a 10 mujeres únicamente por ser mujeres, y eso es lo que conocemos como feministas. Y el tema también de crímenes de odio, que eso va enfocado más para las personas por su condición sexual, que también existe la homofobia, exactamente, se les denomina como crímenes de odio. Veracruz es uno de los estados con mayor índice de crímenes de odio. Entonces, realmente, sí tenemos que estar en alerta, sí tenemos que ocuparnos mucho en ese tema, y ese ha sido una de las prioridades, no únicamente de una servidora o del PRD, sino de todas las bancadas, al final del día, todos como ciudadanos, ciudadanas, corremos el mismo riesgo y estamos vulnerables. Por lo tanto, tenemos que parar, porque lejos de que el índice vaya hacia abajo, va aumentando. Y Veracruz está en uno de los estados con mayor índice en ambos casos, de feminicidio y de crímenes de odio. Ay, no, y de verdad hay que poner atención y cuidado. Y ¿saben qué? Porque yo siempre digo que es la planificación. Bueno, yo vengo de una familia disfuncional, madre soltera, pero le echó ganas y crió buenos seres humanos. Yo creo que todo viene de la crianza, por eso hay que planificar. Si no se puede o si no se quiere, no, traigan hijos al mundo, porque, mira, algunos vienen a sufrir, otros vienen a disfrutar y otros vienen a vivir nada más. Entonces, yo creo que hay que criar buenos seres humanos, buenos ciudadanos, para evitar este tipo de incidencias. Sí, es muy importante la crianza desde el hogar, por supuesto, los valores. Eso es muy importante. Eso es muy importante. ¿Qué cambiarías de nuestro país? Mira, yo considero, en mi opinión, que para poder cambiar a nuestro país, necesitamos de todos, necesitamos ser proactivos, es una responsabilidad compartida, porque a veces todo lo que le queremos echar la culpa al gobierno. ¿Y qué hago yo como ciudadano? Como ciudadana. ¿Y qué estoy ayudando? ¿Qué estoy aportando? Dijeran, si queremos algo diferente, no hagamos lo mismo. Por lo tanto, es importante empezar a cambiar nosotros mismos, para que esto lo vayamos contagiando, tener mejores prácticas. Hablábamos de la crianza del hogar, considero que ese núcleo familiar es muy importante, porque es ahí donde tenemos que sembrarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, los valores, y eso se ve reflejado en la actitud que uno tiene en la calle. Exacto, exacto. Desde que no tienes basura cuando vas manejando. Desde que apagas la luz antes de salir, ¿saben qué? Nada más tenemos un banco en Tihuatlán, y para que lo escuchen, porque cómo me da corajan, y a mí qué me importa, no es mi energía, yo no apago la luz. Le dejan abierta la puerta al cajero, le dejan ahí, y está ahí, clima todo lo que da y se está saliendo. Y yo dije, ahora lo pienso, dije, a lo mejor la gente no quiere tocar la puerta por el COVID, pero siempre lo han hecho. Y ojalá que todos los de Tihuatlán que me están viendo y que me digan mamucla o sangrón o lo que sea, pero no es por ahorrarle la luz al banco, es por ahorrarle el sufrimiento al país, a la madre tierra, a pensar. Fíjense que yo en mis oraciones, ya me voy a estender tantito, oro hasta por los seres vivos, por eso yo siempre digo que todos los seres vivos seamos felices. Si todos fuéramos felices viviéramos en un mundo de armonía. Pero miren, vamos a hacer otro comercial. Nos vamos a otro y siempre aquí interrumpiéndome cuando ya ando bien yo encarrerada. Ah, nos vamos con este video del diseñador exclusivo de las grandes reinas de belleza Javier Hernández, en su campaña de sí, acepto. Yo también acepto, pero, ay no, ya tengo aquí yo acá, mi amor, por favor, sí acepto. Estoy soltero, chicos, 182 años, ¿cierto? No, no, ya tengo aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 con Gama, gracias a Kino gracias a Javier, no sé que se nos vaya a cortar pero quiero hacerte esta pregunta porque es importante, ¿qué significa Tihuatlán? Tihuatlán en tu vida, ¿qué significa? Pues lo acabas de decir, Tihuatlán es mi vida, realmente nací ahí, me formé ahí, mis amigos están ahí, mi familia es de ahí y quiero ver a un Tihuatlán como Dios la vida me ha permitido ver y sobre todo ayudar a que se siga transformando a que Tihuatlán siga creciendo, yo creo que tenemos mucho, mucho más para dar, mucho más por hacer nos caracterizamos por ser unos buenos ciudadanos por ser ciudadanos empáticos amigables tenemos muchas cualidades, tenemos muchas cosas también que ofertar en nuestro hermoso municipio y no estoy poniendo palabras de más realmente que es es mucho Tihuatlán por lo tanto seguiré de los espacios que me permitan estar ayudando compartiendo para que siga creciendo y se siga transformando gracias, gracias gracias coincidimos Tihuatecos Tihuatecos de corazón de toda la vida orgullosamente Tihuatecos ay mana ay nada más ahí naciste o no naciste ahí bueno nací aquí en un hospital en Costa Rica ay mana nada más yo nada más yo nací en Tihuatlán bien fuerte renovado y aunque tenemos nuestros bemoles porque tenemos como ahora sí como el piano nuestras teclas negras pero queremos ver un Tihuatlán que no sea solo paso de Costa Rica a Tuxpan y de algo que sea un lugar donde te guste estar te agrade estar y que compaginemos con nuestros municipios hermanos así es que bueno que te tengamos aquí que tengamos a todos los diputados que le están echando ganas que piensen que sean seres humanos que sean humanistas porque eso debe ser un diputado humanista muchas gracias gracias a ti amigo muchísimas gracias por la invitación y te vuelvo a repetir que te deseo todo el éxito del mundo porque te lo mereces gracias hermanos muchas gracias y este espacio es para ustedes para que se entretengan vamos a tenerle todo muchas gracias gracias por acompañarnos y recuerden recuerden chicos porque me quiero hay que explorarte hay que explorarte gracias Aquino feliz feliz mes de la lucha mundial contra el cáncer de mama muchas gracias chicos gracias morrería Freymar gracias